Cuando voy por la costa del río Tu recuerdo contigo mandando Y en el agua vestida del hilo Me parece que estás espiando A la sombra de un árbol dormido Que su cama verdinta retrata El refugio buscando tu rastro Que crece en la fuente del campo Es un sueño el que viene a buscarte Una prisa que toma mi mano Eres tú que camina en la noche Mando al valle a un cielo legado Eres tú que saliendo del río Más hermoso que el alma de un árbol Y hasta ahora porque aguanto en mi sueño Más hermoso que el alma de un árbol 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 Tú que caminas en la noche, ando al palio de un cielo lejano. Eres tú que saliendo del río, más hermoso que el alma de un árbol. Y hasta el árbol que hueca en mi sueño, pasa un tiempo y me quise. Y hasta el árbol que hueca en mi sueño, pasa un tiempo y me quise.